Si una alarma oye sonar, él no tardará en actuar Si ha atrapado alguien está, un aviso llegará ¡Deprisa viene Sam! ¡El bombero confía siempre en Sam! ¡El bombero es muy leal! ¡Es nuestro héroe local! Él te salva y estás mal, en el mar y el aire igual Sam y todos los demás, no te fallarán jamás ¡Deprisa viene Sam! ¡El bombero confía siempre en Sam! ¡El bombero es muy leal! ¡Es nuestro héroe local! ¡Sam el bombero!